¡Misi! ¡La estrella! ¡Oye! ¡Qué hermosa que se vea la otra vez! ¡Oh! Por ahí va a ser la bendición, tener una belleza y aparte alta, bonita, delgada y cinturita a cincuenta y seis ¿Sabes? ¿Sabes que son muy difícil que alguien tenga cincuenta y seis cinturos? Muy, muy difícil Porque lo regular así lo que es la cinturita chiquita y sesenta Estamos con el mejor, lo vio en la televisión Y dijo, mamá, ella no sabía porque estaba estudiando y me dijo, mamá, te voy a mandar aquí una foto del vestido que yo quiero Y era un vestido, así que le cumplimos su sueño Hoy hicimos su sueño en realidad Y gracias, amigo Muy, muy espectacular su vestido Así es que Para mí es bien importante la creencia Hacen toda la fiesta Y hasta el último te preguntan No es lo que querías, creo que no Ah, pero que te cuente Mitch ¿De quién es la fiesta, Mitch? Mía, no sé qué Ah, la fiesta es mía Muy bien ¿Y qué son los 15 años? ¿Quién va a cumplir los 15 años? ¿Quién se va a poner el vestido? La mayoría de las niñas La mayoría, no hago de ti Pero la mayoría siempre hacen lo que maldice Y hace esto Y hace aquello Y ese momento sí bien importante Donde tú vas a fijarte Vas a ser tu propia personalidad Esta soy yo Este es mi vestido Esto es lo que yo quiero Porque son otros tiempos Eso es lo que yo tomo en cuenta Parece inventiva Pero es tu transformación O sea, ya de niña No quiero Vas a ser tu propia personalidad Ya esta soy yo Más me interviste hoy Te puse lo que quiso Hasta ciertas fotos Pero dice, mamá Ya las florecías No se dejaba No se dejaba Pocas veces me daba gusto ¿Verdad, señorita? Pocas Mira, esta es como la idea Que ella trae El señor Que me mandó Y luego también Me mandaste una foto De cuando salió Noy Te vio Noy Y me dijo Mamá Es cabrón Me gusta este vestido Este es tuyo, ¿no? Sí Este se puso a ver el programa Y me mandó la foto Pero querías Por café y así Sin café A ver Me quieres como la estafa Es como el que querías Que te quedara Y la cola es bien larga Yo creo que la gente Me gusta mucho las colas Sí, yo le dije ¿Quieres? ¿Quieres viajar? Vamos a París ¿Tengo solas? ¿Se quiere? No, no Yo quiero mi fiesta Y mi vestido Y todo Mamá Porque para ir a París Te necesitas ¿Por lo que me dijo? Con la mesa No le vas a comprar 15 años Es tu fiesta Y tu fiesta Va a ser inolvidable Te vas a recordar Toda tu vida ¿Quieres diseñar El vestido A tu hermana De 15 años? Sí Yo también Yo quiero diseñar ¿Quieres tomar fotos De los nuevos diseñadores? Porque su hermano Hoy se estrena Como diseñador Ah, dale cuenta Te está diseñando Tu hermano ¿Cómo? Ve Ya está Te está haciendo los peinados Ven Ándale Ustedes también Lo están haciendo A vestido A su hermana Ah, yo me También la pone Qué hermosa Quinceañera Me tocó Está altísima Guapísima Y con un cuerpazo Ya tengo modelo Ya tengo modelo A ver Está más alta Que yo ya Sí Y eso Ganota de tacones Es nada más Cada vez que veo A una alta Me dice Toma chaparro Oye Llega Jajito Pero dice Pues sabes que es el consuelo De todos Le dice Que lo bueno Viene en chiquito Pues ya conozca La de alta Pero no es cierto El chaparro Está chaparro 56 Ay Chavaca 56 Lo mismo que yo tengo Perfecto 90 90 Yo hasta mi vida No voy No voy Esto se me diste ¿Qué? 86 86 La vida Gracias por recibirnos Porque Mixi es muy Muy humilde Muy modesto Pero dice El rey De las quinceañeras El rey De la lentejuela El rey De los vestidos El rey De los diseñadores ¿Sabes qué dice? Es muy humilde Digo Oye Te crees mucho No me te creas Soy mucho Oye Y cuéntales Que cuando hicimos Lo de María Victoria Decías No quiero aplastar Tu chicharito Él era mi cómplice Ya sabía Que yo estaba embarazada Nadie más Pero les quiero enseñar El resultado De ese día Ven Ven No y ahí está La foto Ella es el chicharito Que Mixi no quería Aplastar ese día ¿Verdad? Se le quita ¿Verdad? ¡Verdad! No! No 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 no